Vamos a hablar del Mundial. Faltan horas nada más para que Argentina enfrente a Holanda en la semifinal de mañana. Un partido que para Argentina es vital, quiere el gran sueño que es repetir los logros del 78 y el 86. Pero todavía quedan dos pasos y muy pero muy difíciles. Esta tarde el que quiere dar otro paso es el local, Brasil. Con complicaciones porque no está Neymar, porque Thiago Silva está suspendido y porque Alemania, como diría Gary Leinegger, siempre gana. Por eso Brasil entrena, Alemania también pensando en el duelo de esta tarde. Los teutones saben que tienen por delante el desafío de vencer a un equipo fuerte, como siempre Brasil, pero también a la presión de la gente. Va a estar repleto el estadio para alentar a los brasileños en este desafío que insistimos se va a jugar a las 5 de la tarde del día de hoy. Brasil, más allá de las bajas mencionadas, jugará con todos sus titulares. Probablemente un esquema más defensivo va a aplicar Scolari, teniendo en cuenta que Alemania es un equipo muy poderoso de media cancha hacia adelante y lo ha demostrado en los últimos años. Brasil además no viene tan bien. También ha empatado dos partidos de los cinco que disputó y sufrió mucho para llegar a esta instancia. Primero venciendo a Chile por penales en un partido dramático y luego venciendo a Colombia sin que le sobre demasiado. El esfuerzo será importante para Brasil y también para los germanos. Vuelven a verse las caras. A pesar de que son dos de los equipos que más mundiales tienen, apenas se han enfrentado de una vez en el 2002 con triunfo brasileño en la final de Japón-Corea. Los alemanes van por revancha, pero especialmente van para llegar una vez más a la final. Son los dos equipos con más historia, decíamos, y los que más han llegado a estas instancias de definiciones, tanto de semifinales como finales. Ambos tienen mucho por lo que luchar. A las cinco de la tarde se verán las caras y uno de los dos va a celebrar el pase a la gran final del 13 en el Maracaná. Recordamos, fue el 30 de junio de 2002, la final del Mundial Corea-Japón, cuando se enfrentaron con victoria 2 a 0 de Brasil con goles de Ronaldo, aquel penta campeão. Y fue Brasil a partir de esa victoria. Alemania sabe que tiene equipo. El técnico no tiene muchas dudas con respecto a cómo va a trabajar el partido de hoy. Y al contrario de ocasiones anteriores, hoy por hoy, el fuerte de los brasileños es la defensa y hacia allí apuntará el trabajo de los delanteros germanos para intentar doblegar a David Luiz, a Dante, a esa defensa que se ha mostrado muy sólida hasta el momento en este Mundial. Alemania-Brasil, hoy a las cinco. No se lo pierdan por la pantalla de Canal 9, como siempre, compartiendo lo mejor de este Mundial. En Brasil están organizándose para suplantar a Neymar, un desafío muy complicado para Escolari. Y en los barrios de Brasil, más allá de lo que ocurra hoy, todavía lamentan la lesión de Neymar. Especialmente, claro, en su propio barrio. Neymar, 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 amamos a Neymar. ¿Lo aman a Neymar aquí? Sí, sí, sí. ¿Y Messi? ¿Y Messi también? Sí, sí, sí. ¿Barcelona? Basta. ¿Más ahora, José, forza a Neymar en este momento difícil? Sí, sí, sí. Queremos que se recupere, pero no puedes jugar en la Copa. Lo sentimos mucho. El brasileño más querido e idolatrado hoy. El jugador más representativo, símbolo de esta camada joven de la verde y amarela. Eso es Neymar da Silva Santos Jr. para el pueblo y el equipo pentacampeón. ¿Qué significa Neymar para la torcida brasileña? Un gran jugador, un futuro pelea para la torcida brasileña. Todo Brasil alentando. Forza, Neymar. Forza, Neymar. Estamos ubicados en la ciudad balnearia de Guarujá, situada a unos 100 kilómetros de San Pablo. En este condominio, en este barrio privado, vive Neymar. Hasta este lugar, hasta su propia casa, fue trasladado en helicóptero sanitario en las últimas horas para que pueda iniciar su recuperación. Creo que hay una fuerza adentro del equipo brasileño y una historia de que se van a jugar también por Neymar. Porque saben que es un sueño de ellos. Entonces, que los otros jugadores que se quedaron van a jugar, claro, por toda la nación brasileña, más también por Neymar. La imagen del momento exacto de su lesión sigue dando vuelta al mundo. Todo Brasil permanece pendiente y expectante por la recuperación de su estrella, el crack, el referente del plantel con apenas 22 años. Muy triste, muy difícil para nosotros, porque jugar sin Helio va a ser muy difícil. Pero nosotros vamos a ganar y ustedes no van al final. Vamos a ganar de Holanda. Carismático, de marquetinera e imagen planetaria, emocionado, el astro ha sentenciado que el sueño de la Copa no está terminado. Lo dijo en su único mensaje público hasta el momento. Y decir que mi sueño aún no acabó. Fue interrumpido por una jugada, pero él continúa. Tengo certeza que mis compañeros vamos a hacer de todo, vamos a hacer de todo para que yo pueda realizar mi sueño, que es ser campeón. Sin dudas que es el hijo pródigo de la ciudad y por eso las autoridades de Guarullá, la prefectura ha desplegado este cartel. Neymar, bienvenido a Guarullá. Fuerza, estamos junto a vos. Podrá asistir Neymar al Maracaná en Río de Janeiro en una potencial final protagonizada por Brasil. En el plantel confían en su inspiradora presencia en el estadio como el sostén moral y emocional de una selección que también busca lo más alto del fútbol mundial. Yo pienso que sería muy importante si Neymar estuvió mejor en los próximos días de Brasil ganar de Alemania. Pienso que se va a producir este impacto psicológico de llevar a Neymar un día antes de la partida para que esté con las personas, con los amigos, yo pienso que sería una cosa importante para los jugadores. Vaya, si es importante Neymar para Brasil, es la gran figura que tenía esta selección. Lo van a extrañar, no se desesperan, saben que todavía tienen una chance, que tienen un equipo que lo respalda, que lo avala, pero sin Neymar se le va a complicar la cosa al equipo brasileño. Esta tarde comienza a revelarse la verdad. ¿Podrá Brasil con los alemanes? O los alemanes van a dar otro paso buscando un nuevo título, título que consiguieron por última vez en el 90, a pesar de que muchas veces ya han llegado a la final en estas últimas décadas. Hablamos ahora de Argentina, la selección nacional que se prepara para el desafío de mañana frente a Holanda, el poderoso equipo naranja. Argentina ya tiene pocas dudas, aunque por ahora el técnico Savera se mantiene en misterio. Como siempre, da la formación horas antes del partido. Agüero podrá ser de la partida. ¿Por qué? Porque se recuperó rápidamente de su lesión. Esto gracias en gran parte a la cámara hiperbánica. La posición para que Ángel se pueda recuperar lo antes posible desde lo humano, la infraestructura del club y también la tecnología, como ya lo han visto anteriormente. Así que va a estar puesta para que Ángel se pueda recuperar lo antes posible. Esta es la cámara hiperbárica. Una como esta es la que los médicos de la selección usaron para recuperar la lesión del cunagüero. Un tratamiento que está basado en la oxigenación del paciente y logra efectos curadores en los tejidos dañados. Es propicio para tratar todo tipo de lesiones musculares, tendinosas, ligamentosas, porque reduce, como les explicaba recién, el edema y la inflamación y estimula sustancias que activan la cicatrización. Esta cámara también la usó el resto del plantel para evitar las fatigas. Pero con el cun fue casi milagrosa. Es que todos pensaban que el delantero se quedaba fuera del Mundial, pero no. Ya volvió a entrenar y los médicos aseguran que hasta podría volver al campo de juego. Pero la gran duda ahora es Ángel Di María y su desgarro. El de Agüero es una distensión leve en un músculo que en general se recupera rápidamente. Es un isquiotibial en la zona baja de un pronóstico regularmente bueno. O sea, él ya lleva más de 10 días, así que yo creo que está en mucho mejores condiciones en las perspectivas que tiene Argentina que la distensión o desgarro de Di María. Que es en el recto anterior, que afortunadamente en el caso de Di María es en el lado derecho y él es zurdo. Eso ayuda porque el recto anterior es el músculo para patear y eventualmente eso podría tener una ventaja. En la selección hay otro tratamiento para recuperar a los lesionados. Es el plasma rico en plaquetas. Se le saca sangre a los jugadores, se la centrifuga y después se la vuelven a aplicar en el músculo dañado. Así se logra acortar los tiempos de cicatrización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!